buenas tardes buenas tardes mi gente de todo el mundo y todos mis seguidores que me siguen en mi canal de mi youtuber de los herreras truck ceos buenas tardes buenas tardes racita como andamos como les va oiga que andamos ya otra vez gracias a dios ya estamos en la yarda de los herreras de houston texas acabamos de aterrizar anoche y bendito sea mi padre dios y no se les olvide suscribirse a mi canal de mi youtuber los herreras truck ceos de houston texas no se les olvide seguirme en mi face toño herrera en mi instagram los herreras truck ceos aquí estamos a sus órdenes racita del lado de todo el mundo gracias gracias por seguir mirando mis vídeos de todo corazón humildemente este todavía no contesto los mensajes de mi vídeo que subí y ahora que andaba en el rancho a zacatecas bendito sabe padre dios anduvimos bien allá no fue bien pues ya miraron lo que dije de lo que voy a hacer con mi recta con mi grúa ya está trabajando ya comenzó hoy 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 comenzó me gustaría hacer vídeos subirlos y no puedo no tengo tiempo estoy bien ocupado ahorita apenas aterrizamos aquí a la yarda este estaría hacer vídeos para mostrarles no sé a ver cómo no sé ahorita esto después hacemos un vídeo y lo platicamos cómo vamos a hacer eso que les parece recita ahorita no más vamos a hacer un vídeo de lo que está aquí en la yarda de los herreras este penco ya está vendido yo acabo de llegar y me acaban de decir que este penco ya está vendido 2013 660 transmisión de 13 751 millas algo bien bonito que les voy a enseñar aquí de los herreras de kilton texas 660 quiero mostrarles cómo se ve de adentro que chulo de penco hay perdón por ponerles penco yo a mis camiones pero como yo soy de rancho por eso les pongo que los pencos porque me traen mis recuerdos a mis caballos cuando tenían el rancho tenía un caballo bien flaquito que le decíamos del cascorbo jajaja ya se imaginarán cómo estaría el cascorbo porque le decían que el cascorbo era colorado colorado pero era bien mansito era algo bien mansito la verdad miren como pueden ver esto es lo que se vende aquí en la yarda de los herreras 660 vamos a poner las vamos a poner las de emergencia no vamos a prender las de emergencia así a ver cómo se ve a ver ustedes cómo se les hace miren qué poquito millaje tiene la verdad qué bonito está a mí me encantan los camiones soy fanático a los king or de corazón con su transmisión de 13 trae un cumis 66 bueno no quiero echar mentiras todavía no sé ni qué motor trae pero voy a porque yo yo apenas llegué anoche y yo no lo ha mirado del motor el que se encargado de esto son mis hermanos como yo estaba afuera ellos son los que se han encargado pero yo voy a enseñarles el vídeo cómo se ve este peco esperemos que también sea comis porque no creo que sea otro motor no creo que sea caterpila miren qué bonito no qué bonito se ve de atrás doble cama la racita de por allá de de dónde me dijeron viejón de por allá de virginia me encargó un penco me dijo que para él sus carnalitos ya usted ya vas a ver viejón ayer tuvimos hablando y usted cuando nos pusimos a leer el mensaje que le dije que se lo leo que el mensaje que me escribieron ahí un mensaje que un pelado bueno me dijeron viejo ni se agüite que de esa raza va a haber mucha buena y mala y pues pues mis mensajes bueno pues más bien mis vídeos son para para todos los troqueros que somos troqueros de corazón para darnos el ánimo unos con otros para decirnos que si podemos salir adelante si nos podemos echar la mano uno con otro y echarle ganas para adelante no bien qué bonito tengo cómo se ve el limpiecito hoy voy a entregar este peco hoy en la tarde gracias a dios vamos a enseñar de afuera cómo se ve de afuera es un pencononón un pencononón de aquí de los carreras de cristo texas lo tenemos prendido ahorita yo lo tengo prendido la verdad está caliente así me gusta entregar los pecos a mí que se miren bonito que el cliente se vaya contento por lo que compró que se vaya feliz por su compra aquí con los herreras de cristo en texas este pues qué más no a mí me gusta mucho como cuando vienen con su familia con sus hijos con su esposa me gusta ver cómo salen bien felices los niños con su papá su esposa que ya lleva su camioncito la verdad es algo bien bonito la verdad este es un pencononón que ya se vendió aquí en la yarda de los herreras de cristo en texas estamos muy contentos porque la racita nos sigue haciendo los número uno en la venta de los king or como pueden ver seguimos en la venta de los king or humilde de todo corazón humildemente de verdad de verdad de todo corazón se los digo gracias gracias de corazón por hacerme el número uno en la venta de los king or en houston texas gracias gracias y hay alguien que me dijo que hablo bien feo viejo pues así me hizo dios que quiere que haga mi hijo yo lo que le puedo decir a esto es que dios me lo bendiga pues diosito cámbiame la voz porque no tengo otra hambre hay que agarrarla de cotarrera ni modo pues qué más vamos a enseñar lo que se vende aquí en la yarda de los herreras no vamos a enseñar miren nomás qué bonito miren nomás qué chulada de penco miren nomás así se venden los pencos en la yarda de los herreras de cristo en texas así así cómo ven qué bonito se ve no y quiero enseñarle a la racita que pura llantita original pura llantita nueva originales papá originales con 99 por ciento de vida o sea que estamos hablando de que tiene muy buena vida todas estas llantitas queremos que el cliente se vaya contento que se vaya feliz por sus compras aquí en la yarda de los herreras por su compra de los pencos y aquí que que diga el viejón saben que pues yo compré mi penco ahí con los herreras de houston texas un camionazo muy bonito y pues qué más no que le vaya bien no este que le vaya bien y que le eche ganas el viejón no ahorita vamos a abrir el motor la verdad yo yo no 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 he hecho vídeos así pero ahorita lo vamos a abrir vamos a enseñar el motor vamos para que lo mire la racita mire nomás sus tanquecitos qué bonito sus escaloncitos mire una chulada no mire más de este lado cómo se ve brilloso brilloso el condenado está como los pencos de carrera no cuando los van a echar a la carrera no cuando van a correr cuando van a correr cuando van a correr cuando van a correr este ya ven cómo hasta cambian de color que se ven bien brillosos brillosos no yo les digo porque el méxico allá mi carnal tenía un caballo famoso el famoso carita de hueso de ahí del salto prieto que era el de los pobres y hasta la fecha sigue siendo de los pobres ese caballo nunca perdió y por qué de los pobres porque nosotros somos de la gente humilde no por eso bueno la raza ya fue la que le puso el caballo de los pobres gracias a dios de los pobres pero pues gracias a dios nunca perdió hoy y toda la raza de mi genero codina zacatecas que sabe que está hablando de ese caballo saben de qué caballo estoy hablando quedó invicto nunca perdió nunca perdió en la carrera nunca gracias a dios vamos a enseñar el motocicleto ahí no más ahí fue su ahí fue su ahí fue su no más mira no más qué chulada de motor no más si lo apagamos para para ahorita lo aprendemos ahorita lo vamos a aprender vamos a apagarlo para que se escuche lo que estamos hablando pero no más pero más qué bonito motor no 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 qué bonito se mira no ni un liquiaderito de aceite ni nada no está mucho de aceite nada dijo nada mire mire con todo respeto mire más mire más qué bonito no es una chulada viejo la verdad mire no así si me dan ganas hasta de subirme el penco para subirme a trabajar vamos a enseñarle por abajo a ver cómo se ve por abajo mire limpiecito limpiecito no limpiecito completamente limpiecito el penco no mire más brilloso brilloso el condenado allá acabo de llegar de allá del rancho yo y mire el caballo de mi carnal el famoso carita de hueso le digo a mi hermano oís cómo está gordo tu caballo carnal si dice está hasta parece de otro color oís está brilloso brilloso así parece de otro color está como como qué les diré que no me acuerdo cómo me dijo mi hermano el color está tostado está tostado dijo mi hermano y sí sí está como tostadón se hizo como tostadón así está como este penco tostadón eh mire limpiecito el cumisayesex no tiene ni un liquio de aceite no tiene nada papá con gusto para que el viejón se vaya a trabajar y mire su agüita limpiecita 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 eh como la ven pues yo quiero decirle a la racita que este por eso es que nos hicimos los número uno en la venta de los king or porque nosotros los herreras hacemos todo con cariño con amor de vender los pencos que los pencos se vayan bien con se vayan bien los pencos listos para chambear este que no vaya a batallar el que lo compre pero también les digo una cosa toño de los herreras también les dice una cosa los camiones míos que yo vendo son usados no son cero millas la verdad son usados a mí no me gustaría que le fallara a nadie pero sabemos que de repente puede darle el gatazo uno por ahí no sabemos dónde cuál a qué horas en qué momento pero les digo una cosa de corazón me quito el sombrero y toño de los herreras cuando compren un camión en la yarda de los herreras nunca los va a dejar solos así se los dice y se los dice bien en buena onda bien machín cómo ven vamos a seguirles enseñando un poquito más miren nomás qué chulo penco hay que quitar esa placa porque esa no nos no la podemos dejar ir es para poder seguir navegando miren nomás cómo están las llantitas nuevecitas nuevecitas las llantas de enfrente nuevecitas viejones para que se vaya contento el viejón que lo compre bueno que lo compró la verdad pues se va a ir bien contento el viejón este camión voy a sacarlo ya de aquí por qué lo voy a sacar de aquí porque como ya está vendido y ya no lo quiero dejar aquí más no vamos a ponerlo en otro lugar en otro parqueadero que tenemos aquí los herreras de Houston, Texas vamos a dar una vuelta más vamos a prenderlo porque ahorita que lo muevamos está bien caliente aquí en Houston andamos sudando y no andamos haciendo nada nomás haciendo video miren nomás miren nomás el piscito cómo se ve miren nomás ahí fue su miren el piscito miren miren limpiecito limpiecito mi hijo gracias a Dios aquí yo le pongo esta garrita para nada ya no ensuciarlo porque no me gusta que que se mire que se ensucie la verdad yo soy muy cuidado cuidadoso ay nomás ay nomás cómo prendió este penco qué bonito se ve qué bonito se mira muchas gracias por comprar pencos aquí en la yarda de los herreras no se les olvide mi número de teléfono 1-2-8-1-9-3-2-30-93 racita este es un pencononón un pencononón ah pues si cuando uno vende cosas buenas la racita te sigue miren puro llantito original miren se ve contento el viejón la verdad eh se ve feliz cuando uno vende cosas buenas la racita te sigue y ellos mismos tus clientes recuerda que tus clientes te hacen ser el número 1 en la venta de los Kingworth porque te hacen ser el número 1 en la venta de los Kingworth porque por lo que tú les vendes por la calidad aparte de calidad bueno bonito y barato cuando vas y compras bueno bonito y barato recuerda que vas ahí con Toño de los Herreras de Houston Texas y una cosa si les voy a decir las camisas las cachuchas las chamarras que se hagan aquí en la yarda de los Herreras de Houston Texas no se van a vender no las vamos a vender nosotros no vamos a vender las vamos a regalar todo eso se va a regalar porque eso es de agradecimiento a todo mundo que nos ha comprado camiones y gracias a Dios se van a regalar camisas cachuchas chamarras la gente que me pida las vamos a regalar una cosa así les digo las vamos a regalar pero ahorita está cerrado donde las mandamos a hacer todavía no se abren las tiendas aquí en Houston Texas todavía sigue cerrado este vamos a hacer un video después también por ese negrito que mataron ese forenito verdad yo no voy de acuerdo en que lo hagan matado yo no estoy de acuerdo la verdad no después hacemos un video sobre eso ahorita no voy a opinar me estoy cerrando la trompa para no opinar porque yo estoy molesto porque lo mataron porque ya se soltaron hay desastre en todo el país de Estados Unidos no se de por si está el coronavirus y luego con eso pues nos dan para abajo recio miren nomás que bonito es lo bonito voy a darles una vez más de adentro porque ya vamos a cortar este video que bonito que bonito se ve son señales de adentro como se ve a ver que opina la racita a ver como se les hace a ver que me dicen doble camita miren ay pues uy está bien rico el clima no hombre le dejé el jugo abierto miren como pueden ver le dejé el jugo abierto aunque se salía a cerrarlo todavía no hombre afuera está bien caliente oh aquí está bien fresquecito oh el viejón que se llevó este camión no va a batallar para el frío miren su colchoncito nuevo miren colchoncito nuevo su segunda camita arriba miren eh quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo para un amigo no tengo el nombre es que viejón discúlpeme pero usted me va a entender usted sabe quien es usted es el viejón que salió del problema del coronavirus en Chiapas hermano usted me dijo que usted estuvo mirando mis videos hermano gracias por mirarlos de todo corazón Toño de los Herreras le mando un saludo y un fuerte abrazo y un millón de bendiciones y que Diosito me lo bendiga y que Diosito me le dé muchos años más de vida y que bonito que ya salió de ese problema del coronavirus Dios me los bendiga vamos a dejar ya ando llorando se me salieron las lágrimas no me gusta ver a nadie enfermo discúlpeme es algo triste algo duro y aquí sigamos no vamos a enseñar mejor el penco y vamos a dejar no ahí nomás que bonito es lo bonito